¿Qué tal amigos y amigas? Hoy nos dirigimos a ustedes acerca de un acontecimiento el día de ayer, nuestro oficial mayor, trabajando en las bodegas que tenemos en San Miguel Regla, que pertenecen a la comunidad de Santa María, las bodegas del agua, en el almacén, encontraron este humanoide, como ustedes pueden observar, es un feto, consideramos, ya lo revisaron algunos médicos y demás, consideramos un feto que tiene características raras, porque se dan cuenta, no puede ser de un animal o un perro, ya que las orejas son humanoides, las manos son de humano, porque tienen los cinco extremidades, es decir, los cinco dedos, pero con garras, tiene una cola, en verdad está un poco extraño, no sabemos exactamente qué sea, mucha gente dice que es un nahual, una cría de nahual, un feto de nahual, otros dicen que puede ser un duende, pero lo tendremos en observación, y próximamente le buscaremos un espacio para su exhibición, y aquí tanto nuestro oficial mayor y nuestro amigo Juan, que fueron quienes los hallaron, pues es real, no fue una foto extraída, aquí lo tenemos en esta caja, más al rato vienen algunas personas, y lo pondremos en un lugar para su exhibición, en verdad son de las cosas extraordinarias que pasa en nuestro municipio, rodeado de magia, de misticismo, y pues esto es nuestra ley. Les mandamos un abrazo y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!